Luego de 64 años de que el mayor escenario deportivo de Guatemala fue nombrado como Estadio Nacional Mateo Flores, fue rebautizado con el nombre de pila del célebre atleta guatemalteco al que hace referencia. Ahora de manera oficial, el estadio se llama Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, nombre verdadero del maratonista más conocido como Mateo Flores, fallecido el 11 de agosto de 2011. A la ceremonia en el vetusto inmueble de la zona 5 capitalina asistieron los presidentes de los organismos judicial Ranulfo Rojas y legislativo Mario Taracena, quien impulsó la iniciativa para bautizar el estadio con el nombre indígena de Doroteo Guamuch Flores. En 1952, Guamuch Flores ganó el famoso maratón de Boston, donde según la leyenda, los organizadores estadounidenses, al tener dificultad para pronunciar el nombre del atleta, optaron por llamarlo Mateo Flores y así lo registraron. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.